Goten, que yo sé que tú haces esa operación, ¿estuvo bien o estuvo mal? Hay personas que dicen que sí, me imagino usted como cirujana, pero hay gente que dice mutilar un tejido sano, es correcto, por una posibilidad. Acuérdate que estamos hablando de manejo de estadísticas, y se sabe que cuando tienes el gen positivo, como lo tiene ella, la posibilidad de tener el cáncer aumenta un 80 y pico por ciento. De cada 10 mujeres que tienen ese gen positivo, 8 van a tener cáncer de seno. Es muy inteligente prevenir antes que tener la enfermedad. Acuérdate que cuando la enfermedad comienza, no es una enfermedad solamente de un seno, puede matar a una persona, puede tener metástasis en todo el cuerpo. Si tú sabes que tienes la posibilidad alta de tener ese cáncer, es mejor quitar los senos o una mastectomía, y hoy en día hay muchos tipos de reconstrucción que se pueden hacer simultáneamente, se comienzan en ese momento. Pero hay personas también que hay una teoría, obviamente no confirmada, que dicen que a veces cuando hay un tejido precanceroso y se hace algún tipo de incisión, puede ser que ese cáncer también sea más proclive. Estamos hablando de genes, estamos hablando de algo que se determina genéticamente, que en estos pacientes... Es el BRCA1. ¿Ese es de ovario o de seno? De los dos, un 80% de mamá, un 50 y pico de ovario, y aparte de eso, la mamá murió tempranamente por un cáncer, se ya tiene la línea genética directamente en ella. Y yo más bien me da tristeza de una forma de que por esto se hace tanto aplauso... Ok, pero la pregunta es, obviamente ella se puso implantes ya en la tercera operación y quiere decir que le van a quedar más bonitos, ¿también puede ser algo estético? Bueno, es parte de la feminidad de una mujer, tiene senos. No, yo sé, pero están poniéndola como que es un héroe. Pero pregunto yo, ella va a terminar mejor que antes. Es muy valiente una mujer decidir sin tener una enfermedad y con un gen positivo hacerse más tectomía. A ver, Joaquín. Yo estoy totalmente de acuerdo, lo que pasa es, doctor, que yo creo, en mi opinión, infundadamente, o sea, no es correcto. Muchas personas allá afuera tienen dudas sobre la medicina, los médicos tradicionales, porque piensan que hacen intervenciones por el dinero o que las farmacéuticas tratan drogas que no son buenas. O sea, que está la gente detrás de la plata en vez del bienestar del paciente y mucha gente duda de esas cosas. Pero yo estoy totalmente de acuerdo, es una mujer muy valedosa y yo creo que sí hizo lo correcto. Pero mucha gente dice... Pero ven acá, ¿cuántas mujeres se llaman en la vida, en el mundo, Angelina Jolie? Y mira que es una de mis actrices favoritas, me encanta su labor social y todo lo demás, pero ¿cuántas mujeres tienen la capacidad económica de gastar 3 mil dólares? Y doctor, si me puede corregir si estoy equivocada, en lo que es el examen para tú determinar si tú tienes toda la probabilidad de morir de lo que murió tu madre. ¿Entiendes? No todo el mundo tiene eso. Lo que es muy triste, por una parte, es que los seguros usualmente no cubren el riesgo genético. Sin embargo, si hay una cobertura por una ley federal, que es lo único que se agarra los pacientes contra el seguro, descubrir cuál es el riesgo que se va. Perdón, yo estoy en desacuerdo con Carolina, porque hay muchísimas mujeres que gastan el dinero en ponerse unos senos plásticos y entonces que va en contra de la salud. Esta mujer ha mandado un mensaje importantísimo, que no importa la belleza, sino su salud y sus hijos y su felicidad. ¿Va en contra de la salud? Mira, mi dala. Por supuesto, ponerse unas bubis no es una operación de riesgo, ponerse una cosa plástica cada seis meses, como hace aquí, por ejemplo, nuestra compañera Bari, que se cambia los senos cada seis meses. No, 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 un momentico. Eso es una tontería. Yo no sé si tú has leído, y me estás diciendo irresponsable a nivel nacional, seguramente. Gracias por este favor que me estás haciendo. Yo lo que te estoy queriendo decir es lo siguiente. Angelina ha vivido de todo en la vida. Ha sido drogadista, se ha rehabilitado, ha sido madre, ha tenido hijos, ha adoptado hijos. ¿Qué es lo que le faltaba a Angelina Yoli? Hacer esto para hacer otra vez noticia a nivel mundial. Yo lo creo, precisamente, precisamente, ese es su valor, que es una mujer que ha venido de ser una mujer que tenía una vida loca, a ser una representante de la UNICEF, a tener organizaciones que ayudan a los niños, a los estamparados, a la gente. No estoy en contra de eso. No estoy en contra. Yo pienso que es muy triste que la prensa haya sacado esto ahorita y no lo haya hecho antes con otras mujeres. No, no, espérate, espérate. Es muy triste que la prensa no haya sacado esto antes y más noticias sobre el cáncer de seno. Y le doy todo el reconocimiento a ella, que ella agarró y promocionó esto, para que las mujeres se den cuenta y la prensa salga sobre el cáncer. Yo conozco, yo llevo años entrevistando a Angelina Yoli, incluso fui bastante amiga de Pitt Yoli con John Boyd en la época que ella empezó a hablarle a John Boyd, porque estuvieron juntos en Tomb Raider. Pero era su papá y no se hablaba. Mira, Angelina Yoli tiene un problema muy serio y es que es una persona abandonada de pequeña. Ella haría todo por esos hijos, antes que nada, porque primero perdió a su papá, que John Boyd era un súper mujeriego, y lo abandonó cuando era pequeña. Bueno, no perdió, lo que pasa es que no tenía que ser una niña pertenciera. No, pero es que por años y años, sí, años y años no tuvieron ni una sola. Y segundo, pierde a la mamá. Ella ahora no quiere que eso suceda con sus seis hijos. Y Brad Pitt la está apoyando, Brad Pitt tuvo durante la cirugía. Y no solo, Mari, son los senos, sino que ahora los ovarios también. Ahora se va a quitar los ovarios. Una silla para Paqui que acaba de llegar, por favor. Y esto es una decisión muy difícil para todas las mujeres que lo han vivido. Y lamentablemente yo no creo que esto ya lo estoy utilizando para promocionarse. Porque ella ha hecho cosas mucho más grandes. Por ejemplo, ella tiene una niña que vive como un niño. Exacto. Y eso es mucho más grande que ella ahora se quitó los celos. Y ella, ese niño, es niña. Señores, yo tengo una madre con cáncer. Si mi madre me plantea que quiere hacerse una mastectomía, sencillamente porque evitar morirse. Pero ella ya tiene cáncer. Exacto. Pero yo estaría de acuerdo. Pero ella no tiene cáncer todavía. Yo creo que fundamentalmente lo más importante de Yolanda Yolanda y sobre este mensaje creo que dijo una palabra que cualquiera que sea madre o tenga hijos creo que es lo fundamental. Dijo, lo hago porque quiero ver crecer a mis hijos. Me parece que con eso no me importa si es por prensa o si no. Es mucho más que eso. A ver, a ver, a ver, que llegó Paqui María. Aquí hay otra silla. Aquí hay otra silla. Y en este momento como mujer demostró que es mujer y es madre. Exacto. Ok, aquí llegó Francisco Delgado. Gracias por venir. ¿No encontró parqueo hoy? ¿Encontró parqueo? Allá atrás. Hay que conseguirle parqueo. ¿Qué piensas, Paqui, sobre la decisión de Angelina Jolie de hacerse la mastectomía para prevenir el cáncer? Bueno, eso es controversial, la verdad, porque fue un poco agresiva. Es preventiva, realmente, ella se va a quitar todo, va a estar tranquila porque no va a tener problema ninguno. Pero bueno... ¿Es seguro eso? Bueno, sí, ella hace lo que hizo, que hizo ese tipo de, vamos a decir, de cirugía para evitar todo el paréntesis mamario, ¿no? Y entonces evitar la posibilidad que tenía de contraer el cáncer. Sí, es casi 100%, vamos a decir que es más de 95%. ¿Pero es 100% seguro eso? A ver, los dos doctores quiero que... Nunca va a llegar al 100%, nunca va a llegar al 100% de nada, nunca va a llegar al 100% de nada. Pero es una cosa importante saber de que cada 10 mujeres que uno ve en la calle, uno va a tener cáncer de seno. Y si tú puedes prevenir esto, y yo que veo... Y si no lo hubieras tenido... Yo que veo a los pacientes, bueno, de cada 10 que tienen el gen, 8 van a tener cáncer, creo que es una estadística bastante alta. Y es importante entender que yo veo a las mujeres cuando tienen el cáncer y cuando lo previenen. Y es muy triste una mujer con un cáncer avanzado morir. ¿Y no puede ser por estética también? En este caso no lo creo. Bueno, pero es que le va a quedar... A ver, Paki, ¿qué piensas? La mastectomía no es por estética, la mastectomía es presentida. Lo que yo hago de reconstrucción... Sí, pero el pezón se lo dejaron, no es mastectomía completa. O que hoy en día hay las posibilidades que si tiene una mastectomía, que es la parte del tratamiento o prevención del cáncer, hacer la reconstrucción con el suelo plástico. Es el tejido de adentro que se saca, no lo de afuera. Es lo que está dentro de la piel e inclusive en algo preventivo como este puede preservar el pezón de la areola. Exacto, porque es lo que ella hizo. Que es un resultado mucho más cosmético que tiene una raya atravesada en el tórax con una mastectomía radical. Ok, a ver, Paki, ¿qué piensas? Bueno, aquí siempre es jugar con las posibilidades. Es claro, ella lo que se quita es la parte de adentro, el paréntema nada más y se queda con la envoltura, ¿no? O sea que va a estar prácticamente muy parecida o casi igual que como estaba antes. O mejor porque son implantes. Bueno, claro, son implantes y si de todas formas se va a quitar la parte más peligrosa que es todo el paréntema. Pero podría no haberlo dicho, es cierto, podría no haberlo dicho. Y lo dijo. Yo pienso que ahí está el mensaje ético de Angelina Lloris, que es una mujer que se para ante el público en New York Times y dice, me hice una mastectomía. Estamos hablando de la mujer más bella de Hollywood que dice, me he quitado los senos por salud. Eso es un mensaje poderoso para la mujer. Es poderoso. Una preguntita y me encantaría, tú no eres doctora, así que seguramente no tienen un argumento para que me responda. No tengo que ser doctora para tener una opinión querida. Yo, un momentito, yo lo que quiero saber, hasta qué punto no es una paranoia despertarse una mañana y decir, a ver, yo tengo que ir a un oftalmólogo para ver si yo tengo un glaucoma. Tengo que ir a un obstetra para saber si, o sea, señores, ya de por sí la vida estoy hablando. Pero este no es el caso que estamos hablando. Un caso, un caso, una paciente que la mamá tuvo cáncer seno y murió. Exacto. Y entonces es importante hacerse los seguimientos. A ver, Joaquín. Y el gen salió positivo. Ya con esto no es paranoia, es tratamiento. Entonces tengo que ir yo, en mi caso, a un cardiólogo, a un endocrino, a un meditógeno. Dependiendo del tipo de cáncer, si el cáncer tiene relación con el gen. A ver, a ver, a ver, a ver, que hay muchas personas, Joaquín, la parte psicológica. A ver, no es miedo a que pase algo y actuar sin que haya pasado todavía. No, no, no. Es que en este caso, particularmente, es obvio que ella toma una acción porque ella tiene ya una historia genética precedente y de contra le sale el gen. Pero nada más que para algo que dijo... Y es traumático emocionalmente. Es muy traumático. Muy traumático y ella se va a... Pero si se le queda los senos, es nada más que la dejo. No, pero es cirugía, es más tectomía, tiene dolor, tiene recuperación. Es muy traumático. Lo que pasó, es lo que pasó. Yo creo que... Lo importante es que, Carolina, tú tienes razón. La mayoría de las mujeres que nos están viendo ahora no pueden estar pagando 3 mil dólares para hacerse el estudio. Sin embargo, hay un estudio por 100 dólares, del cual yo me hice, que te da algunas mutaciones de Breck, las cuales te da una idea. A ver, eso hubiera funcionado, el de 99 dólares. Sí, pero no están todas las mutaciones. ¿Cómo se llama el examen que tú hiciste? 23andme.com. ¿Este saldría el BRCA1-2? ¿Sale el BRCA1-2? Este estudio es muy específico para cáncer de sensación. Exacto. Y yo pienso, y lo único que yo quiero tomar como que tengamos de esto, es que quizá por la presión que puede venir ahorita, por lo que está pasando aquí en este momento, y en todos Estados Unidos, es que haya presión en el seguro para que ese test sea aprobado. Maravilloso. Pero también hay un problema que están sabiendo que es el patente. No, mucho seguro lo niega. Hay un problema con la patente. Que para el año 14 sí, se lo van a aprobar los seguros. Cuando hay, claro. Cuando ya se haya muerto la mitad de la patente. La decisión por sus hijos es correcta. Pausa y volvemos con Eliezer Ávila. Pausa y volvemos.